Ha habido un cambio en las empresas, se ha notado además, creo que empiezan a plantearse la incorporación de personas con discapacidad con eso desde la perspectiva del talento, desde la diversidad, desde los valores que pueden aportar, de ese valor que la persona con discapacidad puede aportar a la empresa. Y yo creo que ha pasado de situaciones de desconocimiento, de miedos, yo creo que esos ya se han ido rompiendo en gran parte, siguen existiendo, hay que seguir insistiendo lógicamente en esos aspectos, pero yo creo que sí que se han roto. Y ahora lo que yo detecto, sobre todo en las grandes empresas, es que adquieren la incorporación de personas con discapacidad o de otros colectivos vulnerables como un compromiso.